También había denuncias de fraude, pero eran solamente denuncias, no había pruebas. Es habitual que haya denuncias de clientelismo y de fraude entre oficialismo y oposición, pero no había pruebas de lo que se estaba diciendo. No había pruebas hasta que nosotros en Informe Central presentamos 10 DNI en blanco. Los habíamos comprado en la provincia de Misiones. ¡Buen día! ¿Cómo anda eso? ¡Ay, Dios! Permiso, ¿no? ¿A dónde te llamas? Adiós. ¿De dónde alguien hay? Yo ahora, en el hotel. Soy de Buenos Aires. ¿Hace otro? ¿Hace otro día? No. Soy relacionista. Relacionista público. ¿Cuál es la oferta que te dan por el documento? Y ahora ya, 150, 200 pesos. ¿100? Que tenés que petarte, que podés ganar más. ¿Puedo ir a votar? No, puedo ganar más porque con un documento de estos, puedo ir a votar 10 veces. O sea, es imposible que alguien que no sea el dueño de ese documento, saque un documento de registro. Exactamente. Solamente aquella persona que realizó el trámite, y que efectivamente ese trámite fue corroborado en Buenos Aires, con la constatación de las huellas de alquilares, es quien puede retirar su documento. Y de acá nos salen más que al dueño, el documento. Al, a eso nos va a darnos algo, algo interesante. No se le da a otra persona ese documento. No, no. Estamos buscando a la familia Brites, acá en la manzana G, edificio 6. Hola, ¿qué tal señora? Buenas tardes. ¿Cuántos años tiene Maximiliano? 19. 19 años. ¿Fue a sacar documento, Maximiliano? Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace? Dos añitos. Dos años. ¿Lo tiene el documento? No. ¿Por qué no lo tiene? Sí, porque se extravió. ¿Familia Leites es acá? Sí, sí. No, 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 Martín Leites. Vos sos Jorge Martín Leites. Mucho gusto, ¿cómo te va? Te hago una consulta, Jorge. ¿Fuiste a sacar tu documento? Sí. ¿Y? Y todavía no vine. Dos años y seis meses. Dos años y seis meses. ¿Fuiste últimamente a preguntar por él? Sí, recién a la mañana lo fui a hacer otra vez. ¿Hoy a la mañana fuiste al registro? ¿Qué te dijeron al registro? Intrigué a hacer duplicado, para pedir duplicado. ¿Por qué? Porque lo original, supuestamente, me dijo que se fue a otra provincia. Te pusiste blanco cuando viste el documento ayer. Sí. ¿Lo que pasa? No, es muy prohibido. ¿Y para el domingo, cómo vas a hacer? No, sí, no puedo votar. ¿No vas a poder votar? La votación pasada tampoco voté. Tampoco pudiste votar. ¿Y ahora, volvió a preguntar si estaba su documento para poder votar? No, me tengo que ir desde esta semana. Pero son tres documentos que tengo. ¿Sus hijos? Sí, de los tres mis hijos. Ninguno de los tres tiene documentos. Uno tiene, pero no tiene los actuales, digamos. Tenemos en este momento ya distribuidos a lo largo de toda la provincia. En los últimos meses habíamos distribuido alrededor de 16.000 más 15.000 nuevos que hemos recibido en razón de las elecciones. ¿Cuánto tiene Rovira esto? Y os le indiquieron por radio que luego 30.000 se vayan a retirar. ¿Y esos 30.000 los tiene Rovira? Sí, sí. El director de... El director de los registros es de la persona acá de Posada. El registro distribuye a la delegación y después el delegado respectivo de la localidad es quien hace la entrega, constatando el acta donde se le hizo el trámite. Es decir, viene de Buenos Aires, queda en manos del registro y el registro es el dueño de ese documento hasta que se le entrega al ciudadano. Exactamente, con todas las seguridades necesarias. ¿Y hay custodia? Por supuesto, hay custodia policial. En cada localidad, en la delegación también la policía controla, así que no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Quién le tiró el documento? Escuchame. No hay muchos de las que vayas de al lado, te levanto. No, no. ¿Cuántos tenés ahí? 10. 10. Yo traje 600, ahora. Yo voy a venir a la tarde o mañana a la mañana de vuelta. Pero hay muchos más. 20. No vas a poder, cortito. Ya es muy sobre la hora, ya. ¿Pero cuántos podemos llegar a conseguir? Están por pegar las fotos. Esto es automonista. Esto es jugar con... ¿Sabe una cosa? El documento de su hijo no está en el registro. Bueno, mira, Jorge, te voy a mostrar algo. Esto que tengo en la mano es tu documento. El documento de su hijo lo tenía un señor que es un puntero político. Vos sos leíste, Jorge Martín. Naciste en 1985. 31, 9, 34, 3, 40, es tu documento. Dígame si estos son los datos de su hijo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, él le pone el documento y todo. ¿Ves? Ajá. Pero tiene una particularidad este documento. ¿Cuál es? No tiene foto. ¿Y qué puede pasar si está tu documento con tu nombre y no tiene foto? No sé. ¿Qué puede pasar el domingo? Si está en manos de otra persona. ¿Y poder votar por mí? Con la otra foto. Toda esta gente nunca va a retirar. Nunca van a recibir. Lo que vamos a hacer ahora es chequear si estas dos personas que recibieron el documento están realmente habilitadas para poder emitir su sufragio. Brites Maximiliano. ¿Buscamos otro? Leites Jorge Martín. ¿Están habilitados para emitir su voto? Sí. Estaban habilitados para votar a pesar de que ninguno de ellos dos tenían los documentos en su poder. Es una cuestión muy segura y muy transparente en la entrega, así que no hay ningún tipo de irregularidades al respecto. Estos documentos nacionales de identidad son originales, son legítimos, son de ciudadanos de misiones. Estos documentos tienen una característica particular, les falta la foto. La segunda característica de importancia es que estaban en poder de un puntero político en la ciudad de Posadas. ¿Lablito? Sí. ¿Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Marcelo López, de Informe Central de América TV. ¿Y qué hacemos con los documentos? Es una joda, parece. ¿Cuántos más tiene, Carlos? Yo no tengo. ¿Cuántos más tiene? Yo no tengo documentos. ¿Cómo que no le dieron documentos, Carlos? ¿Ustedes le dieron documentos? ¿Cuántos le dieron? Ofrecen. No, a usted le dieron. A mí no me va. ¿Vamos a dar agua? Bueno, toma esto lo nuestro. ¿Vamos a dar agua? No, hay 600. Yo voy a volver a la tarde o mañana. ¿Estuvieron repartiendo bolsones? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes estuvieron repartiendo? ¿De qué...? Eh, del Frente de Nueva Ocho. ¿La gente de Rovira? Ajá, exactamente. ¿Y qué te estaban dejando? Eh, en la bolsa que venía. Sí. Venía aceite, azúcar, leche, polenta, fideos, arroz, sal. El diario local, El Territorio, denunció el uso electoral de esa ayuda social y que, junto con la comida, en algunos casos se repartían boletas del Frente Renovador de Rovira. ¿Qué están entregando? Y colchón, escadrilla, todo eso. ¿Por el tema de las elecciones? Sí, sí, más vale. ¿Y te dan el votito también? ¿Te dan un papelito o algo? No, no, no. Ellos están haciendo política. Ellos están entregando nomás. Ahora es lo que les prometí a la gente para que la gente le vote nada más. El papelito no están entregando. Pero, te piden el voto. Sí, no, vale. ¿Se está tomando lista? No, no. Simplemente anotando de los barrios nada más. ¿La gente? La gente de los barrios. ¿Y para qué anotas así? ¿Qué significan estos números? No, la cantidad de personas que traemos. La cantidad de personas que traen en cada barrio. ¿Se están repartiendo cosas acá? No, es un acto nada más. Pero, ¿y por qué se toma lista? Porque tenemos que tomar lista para ver la gente que traemos. ¿Cómo llegaste acá? Como me trajeron a mi vecino. ¿Te trajeron? Sí, sí. ¿Y hay algo a cambio o no? Sí, ahí. ¿Y qué va a haber? Muchos cambios, muchas cosas lindas que va a haber. ¿Eh? Muchos cambios, muchas cosas lindas, digo, que va a venir. ¿Pero le van a dar algo o no? Y eso, esperemos. ¿Me prometieron? No me prometió, pero esperemos que... Que cumpla, ¿no? ¿Qué prometieron? Asunto de merca, porque yo soy pobre. Lo que quería informarle a usted, por la calle, el salario, dijo, que la calle Blas Pareda iba a Perón, pero espérenme, cinco cuadras antes y las mujeres que trabajan ahí en la cocinería, pobrecita, vienen con su bolsita y vienen con el bote y le dan papa, le dan cebolla. Usted conversa con él y... Están acá, no hay ningún cartel, no dice absolutamente nada, no dice que es una dependencia del gobierno, de absolutamente ninguna repartición pública. Está totalmente lleno de mercadería. ¿Podemos... ¿Echamos un vistazo? ¿Va a ver a alguien policía acá? Sí. ¿Dejamos ver? A ver. ¿Dejamos echar un vistazo? ¿Esto depende del gobierno? ¿De quién es esto? Bueno, está bastante lleno de mercadería, por lo que vemos, ¿eh? Mucha mercadería adentro. Vamos. A ver. Ahí están cargando la gente, no se están cerrando la cortina metálica, pero se puede distinguir la gente trabajando en el interior del galpón. Luego de estar esperando aproximadamente una hora en la puerta de este depósito sin identificar, aparece un patrullero policial. Veremos cuál es el motivo de la llegada de los policías aquí al lugar. Marcelo López, Informe Central, América TV. ¿Cómo le va? Bien. Y estamos viendo que acá en el interior hay mercadería del gobierno de la provincia, en un lugar que no está identificado y no es público. Queríamos saber. Lo que pasa es que apagaron las luces, hay un camión a punto de salir, sin embargo evitan salir. Sí, hemos que ver qué pasa. ¿Están saliendo? ¿Ya no trabajan más? Por favor, ¿qué desaloce? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué desaloce qué cosa? ¿La calle? ¿Por qué vamos a desalojar la calle? Y si es propiedad privada, ¿cómo tienen elementos que son de la provincia? ¿Me puede explicar? ¿Me puedes explicar por qué? Propiedad privada es el recono. ¿Quién me caería en la provincia de los comedores, no? Claro. ¿Así trabajan? ¿Qué es la pobreza de la gente? ¿Cómo le va, comisario? Marcelo López, de América TV, Informe Central. Observar la mercadería que está adentro de este local. Si usted nos permite, nos hace una diligencia. ¿Hablar con nadie? Sí, nadie nos quiere hablar acá. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos producción, queremos producción. La acción de persuasión más importante para convencer a los votantes que sigan al gobernador Rovira en su proyecto de reelección es el otorgamiento de créditos de mil pesos a las mujeres. Si le dan el crédito, dígame, ¿vo a votar al gobernador? Y sí, sí. Ellas tienen que presentar un proyecto solo con la firma de un garante. Dicen que después le van a dar esos mil pesos una vez que voten el 29 de octubre. Cuéntenme, ¿qué proyecto tienen para presentar? Yo hacer una verdurería. Y mi compañera vende ropa. Antes, ¿se presentó algún proyecto así para que la gente tuviera plata? Que yo sepa nunca. ¿Y por qué crees que se presenta ahora? Política. 10, 12, 13 horas hacen cola cientos de mujeres en las puertas del Instituto de Fomento Industrial y Agropecuario con el fin de obtener un programa crediticio de solo mil pesos. Vamos a ver si atiende porque hasta ahora no abrieron todavía. ¿Qué significa todo eso? Comprar votos. Es lo único que te puede decir comprar votos. Creo que es una buena estrategia que está usando. Y lamentablemente, pobres como nosotros que estamos acá, acudimos a esto. Estamos desde la 9 de la noche haciendo la cola. No pueden ver. ¿Y por qué dicen que no? Un rato que sí, un rato que no. Y este es Rovira. Escúchame, escúchame. Señora, ¿puede escuchar, por favor? ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! El problema se suscita porque ya saben que hace menos de 24 horas se otorgaron supuestamente 1.500 créditos de 1.000 pesos. Por lo tanto, todas estas personas que están aquí quieren exactamente lo mismo que pasó 24 horas antes. Se sabe que después del voto nadie va a dar nada. Ahí se retiraron por mil dólares. Estamos tontos acá. Anoche en la tele mostraron solamente la parte donde estaban pagando, donde estaban dando los cheques a la gente para que cobre. Nos mostraron que cortamos la ruta, que estamos protestando para que nos atiendan. Nos mostraron de la parte. Ahora, ¿por qué no empezó antes el programa? Digo, ¿por qué no empezó hace dos meses, con tiempo, tranquilo? Porque es justo esta semana. El programa está funcionando desde el año pasado. ¿Y por qué todas de golpe se enteraron ahora? ¿Por qué no se enteraron a mí? No, 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 no. No sabíamos. No sabíamos. Solamente por política se arregló todo esto. A nosotros los pobres nos hizo una vecina. A los pueblos de barrios sí le dieron a todos, a todos los barrios repartidos a los punteros de barrios. A la parte de la sugerente. Y a la gente que no sabe, no le dieron nada. A cambio de coima, digamos, vos botás por el sitio, te doy la plata, digamos, sí. Pero yo necesito y vine a ver si me dan o no. Eso es. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre puede el victorio! Contamos en qué quedó esta investigación sobre Karina Mujica y qué pasó con ella. ¿En qué quedó la investigación judicial sobre el Monseñor Baciotto? En nada, absolutamente en nada. La justicia federal y la justicia ordinaria de Santiago del Estero todavía hoy se siguen pasando la pelota mutuamente y ninguno resolvió nada sobre las acusaciones de la Fundación Adoptar sobre tráfico de bebés en la diócesis de Añatuya. No quedó en nada. Un papelón judicial. Todavía no pasó nada en esa investigación. ¿En qué quedó lo que sucedió en Misiones? Bueno, ustedes saben, el gobernador Carlos Rovira perdió las elecciones constituyentes, tuvo que desistir de sus intentos de reelecciones y esto provocó un efecto dominó en varias provincias. Tanto que el propio gobernador Felipe Solá tuvo que deponer sus intenciones de presentarse nuevamente a la reelección en la provincia de Buenos Aires. El hombre que ustedes veían en esa cámara oculta, bueno, Carlos Velázquez, el puntero político que vendía los documentos truchos, fue preso. Un juez federal de Misiones, Claudio Ramón Chávez, abrió una investigación y lo metió preso. De esta manera nos despedimos por hoy. Mañana, 22.30, nos volvemos a ver.